Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Romedos Total War Y bueno, seguimos con la campaña con Cartago En el anterior capítulo conquistamos Bellatrix Se la hemos dejado a los rebeldes Para que pierda dinero Roma Hemos conquistado Ariminum Arimino Y vamos a hacer lo mismo Y creo que puedo plantar cara A este ejército Pero fuera de Roma He reclutado un Adalí Y un dignatario aquí Que no me va a servir de mucho Porque necesito reforzar Este ejército porque estas unidades Están ya muy tocadas La caballería Está muy tocada Necesito echar Manos de nobles I live to serve the mighty Cartage Mischief and mayhem Yes, my lord No, no... Sistema de nobles No, 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 no... No, 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 no... Voy al Hamon. A tu mando. Preto para la batalla. ¿Te llamas a esto un garrison? Este panel es usado para manualizar. Quiero patrullos horarios. Y que cualquier hombre que se cae, está dejado detrás. Que volver a hacer la cosa, eh. Ahí está. La batalla que deseaba. Todo o nada. Todo o nada. Seguimos. 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 Gracias por ver el video. 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 La mapa de radar permite una visión aérea de la batalla detallando la posición de tus equipos o equipos y los enemigos que son visibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, ahí va. Espera. Espera. Cámbiate. 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 ¡Volverlo! ¡Caoiller! ¡Eso es así! ¡Caoiller! ¡Volverlo! ¡Eso es así! ¡Dos a la canal, ¡puedo hacerle lo que ya está! ¡Más un parque de dosis! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay más ayuda! ¡Lo guarda, pero te voy a dar al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar el auto y el ajeno por el malo! ¡No puedo! ¡Vamos a buscar un auto y el ajeno por el malo! ¡No puedo estar allí a todos! ¡Vamos! 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 ¡Triuen! ¡Cuidados! ¡Los batallan! ¡Un compañero! ¡Los guerreras están listos! ¡Los tiros! ¡No! 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 ¡Todo! ¡¿Para qué? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Gloria! ¡Noble! ¡Noble! ¡Maldita! ¡Noble! ¡Pasa! ¡Pasa de ellos! ¡Pasa de ellos! ¡Maldita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Paprites! ¡Está listo! ¡Spears! ¡Adiós! ¡Paprites! ¡Paprites! ¡Maldita! ¡Noble! ¡Adiós! El enemigo general... ¡Está listo! ¡Paprites! 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 Necesitamos una ayuda por aquí. ¡El enemigo general está muerto! ¡Para la batalla! 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 ¡Tengo que hacerla! ¡Para la batalla! ¡Que liga! Y a ver... Se van a escapar, son muchos. No, la mayoría no están por ahí. Venga, venga, los pillais. Uno de nuestros unidades ha usado toda su amunición. Si, ¿sabes que se me retira? ¡Aquí estáis en la casa! ¡Aquí estáis en la casa! ¡Aquí estáis en tus pies! ¡Aquí estáis en la casa! ¡Vamos los pies! ¡Estáis en la casa de este tonto! ¡Aquí estáis en las grandes rupturas! ¡Yos 1! ¡M Metallica! ¡Block! ¡No hace demasiado! ¡Vamos! ¡Ya podemos Vaya, se van a escapar. Bueno, se han escapado. Y por ahí también. Sí, Clara Victoria, antes no me decías lo mismo, ¿eh? Sí, Clara Victoria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aaah! ¡Aaah! Espera, que voy a por ellos. Está ahí, está ahí la ciudad eterna. ¿Estos son esclavos? ¡Aaah! Mira, no sabes la pereza que me da jugarlo. Gracias. Gracias. ¡No, hombre, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Cómo puedo servir el carpeño? Por nada no puedo Bueno reclutamos otro Reclutamos Oh oh No hay Gente Ready for orders Bueno supongo que me quedare Ah no que no tengo dinero Pues no se que hacer con yo con Voy a pedirle la paz Tio La paz no es a nuestro gusto La espada es diferente Y ale Y A ver vamos a ver Por que no Hacia el militares contra Roma Osea Afinidad cultural Ni idea Yo creo que si la voy a ocupar Otra vez Ah no si es esta Calla Tu 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 Que no me apetece Que sea en ciudad Bueno Vamos a jugarla Para ver el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Da igual se agradece Y adios Adios Y adios Haco No Y No Haco